Muy buenos días a todas, todos y todes a la segunda sesión del seminario académico-institucional del Colegio de la Frontera Sur, titulado ¿Cómo creamos pactos no patriarcales? que convocan el Colegio de la Frontera Sur, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, y el proyecto PRONACE de CONACYT, que se titula Desarticulando la Violencia Juvenil y de Género en las IES de México y la Universidad Autónoma de Nayarit. Bueno, como les recordamos, la sesión anterior, este segundo ciclo del seminario, se titula ¿Cómo creamos pactos no patriarcales? Particularmente en las instituciones de educación superior de México y Latinoamérica. Les recordamos que en estas nueve sesiones compartimos las experiencias, los estudios, los aprendizajes, las visiones acerca de los retos que enfrentan las comunidades universitarias, que incluyen a los docentes, a los administrativos, administrativos, directivas, directivos y alumnado, para crear pactos no patriarcales y construir de manera transversal espacios libres de violencia. Compartimos con nuestros invitados, renovados posicionamientos en torno a múltiples problemáticas que enfrentamos desde las universidades y centros públicos de investigación y cómo es que damos respuesta a estas demandas y denuncias de distintas comunidades que exigen un alto contundente y comprometido en contra de la violencia de género y en contra de las mujeres. Reflexionamos cómo enfrentar los malestares que genera el pacto patriarcal en su relación con otros sistemas de opresión como el capitalista, el racial, el neoliberal, el colonial, el heterocentrista, el capacitista, el adultocentrista, y la interacción de todas estas opresiones. En esta segunda sesión, invitamos a la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, coordinadora del proyecto PRONACES de CONACYT, titulado Desarticulando la violencia juvenil y de género en las IES de México, y también es académica y profesora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Les damos la bienvenida, pero antes de la bienvenida, queremos comentarles y agradecerles a todos a quienes nos acompañan por las redes de Teams, Facebook, YouTube y Twitter e Instagram, que también están las ligas en Ecosur, que es un material libre, ustedes pueden utilizarlo para sus clases, para comentar en sus familias, con sus parejas, pero sobre todo les mandamos un saludo a todas aquellas escuelas preparatorias, secundarias, que utilizan estos diálogos que tenemos con expertas, expertos, para reflexionar sus propias formas de relacionarse al interior de las universidades. También les decimos que en las redes sociales está la liga en donde ustedes pueden inscribirse. Solamente se tienen que inscribir en una sola ocasión para estas tres sesiones. Su nombre va a estar integrado a una base de datos, con las cuales vamos a mandarle las invitaciones a los próximos seminarios. Y para que tengan una constancia de asistencia al seminario, nosotros vamos a pedirles un mapa conceptual con las principales ideas que ustedes recojan de estas tres primeras sesiones del seminario, cómo construimos pactos no patriarcales. Realmente, tanto la constancia como el trabajo que ustedes nos envíen, sirve a cada una de las comunidades desde donde estamos escuchando estas pláticas. El cuestionarnos, el observar cómo el patriarcado opera en nuestras instituciones, es útil a todas, a todos y a todas. Entonces, les invitamos a inscribirse. Solamente inscríbanse una vez a la liga que está pública en las redes. Y bueno, vamos a darle la palabra a nuestra colega, amiga Lourdes Pacheco. Muy buenos días, Lourdes, ¿cómo estás? Y quisiera que te presentes antes de que dices tu plática. ¿Quién eres tú, Lourdes? ¿Y desde dónde nos hablas? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo soy académica en la Universidad Autónoma de Nayarit. Pero bueno, eso es solamente un empleo, digamos, que me ha permitido pensar muchas cosas, pensar cómo estamos las mujeres y los hombres en las universidades y otro tipo de cuestiones. Yo he trabajado con organizaciones de la sociedad civil, de hecho, pertenezco a varias de ellas. Incluso he fundado varias de ellas y trabajamos por los derechos de las mujeres, sobre todo, por mujeres indígenas y hemos trabajado durante mucho tiempo. Y ahora, digamos, estamos atendiendo estas temáticas que nos nacerán tanto como son las cuestiones de la violencia. Pero más allá de la violencia, el impulso que tenemos sobre los temas que trabajamos es cómo deconstruimos todo el andamiaje construido a partir del patriarcado en las universidades y, en general, en la sociedad. Digamos, desde ese lugar es como estoy reflexionando. Ya, te escuchamos con un poquito de eco, donde estabas sentada, que realmente se escuchaba un poco mejor. Se escucha un poco eco nada más en tu interés. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Estaba mejor en el lugar anterior, te escuchabas mejor. Como que rebota tu voz. Y, bueno, con Lourdes vamos a invitarla a que nos platique su reflexión. Va a ser un tiempo entre 30 y 40 minutos. Y luego de su plática vamos a pedirle a todas aquellas personas que nos siguen que les hagan preguntas a Lourdes. Preguntas desde lo cotidiano, desde las actividades que nosotros tenemos en nuestras universidades o en nuestros centros de trabajo. También se han inscrito Lourdes médicos que también reconocen, médicas que reconocen estos pactos en los hospitales. Y en ese sentido es interesante también dialogar con todas y todos ellos. Adelante, Lourdes. Muy bien, bueno, les voy a pedir por favor que pongan la presentación que están poniendo. Y vamos a empezar. ¿Cómo creamos pactos no patriarcales en la universidad, en las instituciones de educación superior? Primero quiero agradecer al Colegio de la Frontera Sur la organización de este seminario porque nos da la posibilidad de pensar lo que estamos haciendo desde un lugar diferente y también, desde luego, a Abraham Mesa, toda la atención que ha tenido y el tiempo que se ha dedicado para poder organizar este seminario. Bien, yo voy a hablar ahora sobre las acciones que estamos haciendo para construir igualdad de género en la educación superior como una estrategia para construir pactos no patriarcales. ¿Sí? Pero vamos a pensar algo básico. ¿Es posible construir pactos no patriarcales? Y lo segundo es, ¿desde las instituciones de educación superior los podemos construir? ¿Podríamos pensar que las universidades podrían ser, digamos, como islas donde esto se podría hacer o tendría que ser un trabajo general en toda la universidad o en toda la sociedad? Por lo tanto, vamos a pensar que desde los pactos de la igualdad o las acciones para construir la igualdad es como podríamos empezar a deconstruir esto. Y, piensamos algo, la construcción superior, si le estamos apostando a la educación superior, construye igualdad y que se ha realizado hasta el momento, que creo que eso es lo más importante que tenemos que ver. La siguiente, por favor. Primero vamos a empezar a reflexionar de qué hablamos cuando hablamos de mujeres en las 10. Este dato es importante, aunque ustedes ven que es el dato del 18-19, pero miren, después de la pandemia, que son los años siguientes, primero no se han podido actualizar las cifras exactamente y creo que ese dato nos sirve porque estamos hablando de tendencias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mujeres en las 10? En el porcentaje de académicas se reconoce que hay alrededor del 43%, en otras clases estadísticas se reconoce el 47% del personal académico en las 10. En el estudiantil, desde principios del año 2010 aproximadamente, las mujeres empezaron siendo mayoría en la matrícula y en el personal administrativo la tendencia también es alrededor del 43-44%. Estos datos ahorita los estamos actualizando, pero como dije, luego las bases nos arrojan. ¿Por qué esta cuestión? Porque las instituciones de educación superior empezaron trabajando con la idea de que el sujeto de la educación era un sujeto varón que iba a la universidad, se educaba y posteriormente se integraba al mercado laboral, a la ciudadanía y a la reproducción. Es decir, después se podía casar, como lo decían nuestros abuelitos, ¿no? Primero estudia y luego consigue un trabajo y luego te cajas. Ese era el modelo para el varón. Pero las universidades hoy tienen prácticamente la mitad o un poco más la mayoría de mujeres. Este sujeto, mujeres, no ha sido tomado en cuenta por las universidades. Voy a hablar de universidades como sinónimo de instituciones de educación superior, pero realmente se trata de esta idea, ¿no? No se han dado cuenta de que hoy el sujeto educativo es otro. La siguiente, por favor. Entonces, si hablamos de esto, ya sabemos que las universidades son espacios del androcentrismo y esto lo tenemos que recordar porque va a ocasionar diversos impactos en lo que ocurre en las universidades. Fíjense, no estoy hablando del patriarcado, porque el patriarcado sería una categoría más bien de la política, ¿no? Del poder. Estoy hablando del androcentrismo. Es decir, que el androcentrismo va a ser el pensamiento basado en el varón como el sujeto principal para generar prácticamente todo. Por ejemplo, las universidades conciben la educación a partir de que el hombre es el sujeto epistémicamente pertinente para la ciencia, para la filosofía, para la economía, para la historia, etc. Por lo tanto, hay una supremacía masculina epistémica. ¿Qué significa esto? Significa que las distintas disciplinas que abordamos, estudiamos y enseñamos en las universidades toman a este sujeto. Entonces, de ahí estamos teniendo ya un aspecto que tendríamos que deconstruir en las universidades. Y esto no se ve aparentemente. Y pongo un ejemplo simple. Cuando estudiamos ciencia política, el concepto de ciudadanía se generó a partir del sujeto varón, pero no a partir de las condiciones en que las mujeres acceden a la política. Por eso, el concepto de ciudadanía está muy atado a estas condiciones del sujeto varón. Y así podríamos ver quién es el sujeto económico de la economía, quién es el sujeto filosófico de la filosofía, etc. Y después podríamos hablar un poco de la ciencia, que es donde yo he trabajado un poco más. En tercer lugar, la ciencia no ha desarticulado las concepciones previas sobre mujeres y hombres, sino que la ciencia se ha establecido sobre las concepciones previas que se tenían sobre mujeres y hombres. Y bueno, un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando en el siglo XIX los médicos descubren el cloroformo y se empieza a aplicar para cirugías, no se les da a mujeres que van a parir. Porque dicen que el mandato bíblico es parirás con dolor. Entonces, aun cuando, digamos, los anestésicos eran una cuestión científica, prevalecían estos mandatos sobre los cuerpos de las mujeres. Y así podemos ver otras más. No solamente estoy poniendo un ejemplo que todos y todas podamos entender. En cuarto lugar, el conocimiento y el talento como un asunto de varones. Es un poco lo que decía anterior. Pero quiero decir aquí que ese pensamiento androcéntrico nos obliga a admirar el talento como un asunto de varones. A ver, ¿a qué me refiero? Si ustedes ven el conjunto de edificios que se hicieron en el Espacio Nacional de las Artes, en Churubusco, en la Ciudad de México, vamos a ver que se hizo un edificio para la música, un edificio para la danza, un edificio... que son edificios hermosos. Si vemos, por ejemplo, el edificio de la música, se dice que es como una sinfonía congelada, ¿no? La hicieron grandes arquitectos. Y realmente uno no puede dejar de verlos sin admirarlos. Pero, ¿qué pasa con ello? Que solo invitaron a arquitectos varones a crear estas obras monumentales. Entonces, estamos obligadas a admirar este talento como si solo existiera el talento de los varones y no el de las mujeres. Y así nos ocurre en diversos lugares cuando le damos primacía justamente a los varones para que crean las obras y obviamente las tenemos que admirar. No podemos decir que están mal hechas, mucho menos. Pero lo que sí podemos decir es que ocultan o están ocultando el talento también de las mujeres. Bueno, el primero, las mujeres y hombres trasladamos a las universidades y las relaciones de género. No me centré en ello porque la semana pasada la conferencista abundó, propiamente dicho, en este tema. Y el quinto que quiero tratar acá es que las mujeres llegamos como estudiantes en cuanto al derecho a la educación superior. Pero hoy nos hemos convertido en un sujeto político al interior de la universidad y somos hoy un sujeto de cambio. ¿Qué lo hace esto? Fíjense, no lo hace solamente el número de mujeres que estamos ahí, el hecho de que seamos mayoría. Lo hace el hecho de que además de que estamos en las universidades, reflexionamos sobre qué somos las mujeres y tenemos capacidades de unirnos y de hacer estrategias ante ello. La siguiente, por favor. Bien, brevemente voy a decir nada más. Las universidades son espacios de pensamiento antrocéntrico. Voy a decir muy esquemáticamente el hecho de cómo se ha pensado a las mujeres y a los hombres en la ciencia, en la filosofía. Y para ello voy a hablar de dos tradiciones del pensamiento occidental muy rápido. Primero, en la tradición griega, Aristóteles menciona que cuando la naturaleza quería hacer a un ser perfecto, tenía suficiente calor y entonces salía un hombre. Es decir, salía un ser con los genitales desplegados y a esto se le denominaba hombre. Cuando la naturaleza no tenía el suficiente calor, nacía un ser con los genitales invertidos y a esto se le consideró una mujer. Por lo tanto, las mujeres eran hombres incompletos, hombres desigrados y por ello se consideró que la mujer era inferior al hombre porque pudo ser hombre, pero la naturaleza no quiso que fuera y se le consideró inferior. Esta tradición se va a juntar, se va a vincular con la tradición judeo-cristiana donde establece que la mujer está vinculada a la maldad. Ustedes saben del mito judío, de que la mujer es la responsable de la culpa y todo esto que lo podemos obviamente discutir, pero aquí lo que quiero mencionar es que estas dos tradiciones, la mujer como un ser inferior, el hombre como un modelo de lo que debe ser y la mujer como maldad y el hombre como un ser incorruptible. Recordemos que la Biblia dice que la víbora, el mal, digamos, tentó a Eva porque sabía que Adán era un ser incorruptible, pero ella sí era incorruptible. Entonces, estas dos tradiciones, estos dos grandes pensamientos, se van a vincular y entonces van a dar, por consecuencia, una tradición en el pensamiento occidental de la mujer inferiorizada y mala, maligna, de la cual todavía hoy la ciencia es heredera. Solamente quiero mencionar eso rápidamente para que veamos cómo las universidades se van a hacer eco de esas tradiciones del pensamiento androcéntrico y que van a estar en la base de la desigualdad y, consecuentemente, de la discriminación. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ya sabemos que las universidades no son espacios neutros al poder y no son neutros al género. ¿Por qué? Porque desde ese lugar de poder se determina qué es lo que se debe enseñar, cuáles son las pedagogías válidas, cuáles son las epistemologías legitimadas para la ciencia, pero se hace desde un sitio de poder. Aquí en la diapositiva ustedes están viendo algunas ilustraciones de pinturas prehistóricas donde hoy las arqueólogas y arqueólogos que trabajan esto mencionan que las pinturas rupestres pudieron haber sido juntadas por mujeres porque en algunas de ellas se han encontrado esto que se llama las manitas con un sistema de una técnica de pintura soplado, se dice, porque estas manitas lo que reflejan son manos femeninas, ya que la oposición del pulgar entre las manos femeninas y las masculinas son diferentes. Entonces, el hecho de que haya huellas en estas pinturas que se pueden atribuir a mujeres dan lugar a cambiar, digamos, la historia. ¿Y por qué lo menciono así? Porque justamente ¿qué enseñamos en las universidades? Yo recuerdo, y he dicho en otras conferencias, que cuando yo estudié la licenciatura, yo en mi primera licenciatura soy abogada, bueno, soy de Derecho, todos los libros que leí eran escritos por hombres. En esa época, todos mis maestros fueron hombres y en esa época todos los jueces, todos los miembros del poder policial eran hombres también. Entonces, era muy claro que el Derecho era un discurso masculino desde el cual se iniciaba la sociedad y desde el cual se consideraba lo que era el bien común, lo que eran las mujeres, lo que eran los hombres, lo que eran las relaciones, etcétera. Entonces, el espacio educativo es un sitio de poder, como dije, desde el cual se va a determinar y es esto. Bien, ¿esto crea pactos patriarcales? Yo diría que los pactos patriarcales no es exactamente que se hagan pactos, sino que los pactos se van configurando, se van entretejiendo y en la medida en que vamos entendiendo el mundo y la vida de una manera determinada, donde los hombres están en el centro y los valores androcéntricos son los que se establecen de manera prioritaria por sobre valores, visiones, estimaciones, sentimientos, etcétera, de las cosas. Entonces, así plantearía este debate, ¿no? Y bueno, en las universidades existe además una segregación, esta segregación tiene que ver con la distribución de mujeres y hombres en ámbitos diferenciados y simétricos. Ya sabemos que hay más mujeres en enfermería que en ingeniería y ¿esto qué significa? Obviamente significa pérdida de oportunidades y exclusión de unos o de otros en algunos ámbitos y últimamente ha habido un debate sobre que si ingenieros y enfermeras ganaran lo mismo, tuvieran el mismo reconocimiento público y el mismo tipo de salario, entonces las vocaciones o las preferencias ocupacionales podrían tener otro tipo de destrucción cuando no fuera ni el prestigio ni el salario lo que está en medio de la selección de profesiones. Bueno, esa es la segregación digamos en ámbitos académicos y en ámbitos del poder tenemos también lo vamos a ver al final menos acceso de mujeres a primero y segundo nivel a direcciones a jefaturas a coordinaciones y ello va a implicar que los espacios de poder van a ser de los espacios más fuertemente custodiados digamos por el patriarcal. Aquí sí hablo directamente del patriarcal. Y todo esto está asentado sobre una división sexual del conocimiento en la supremacía masculina y obviamente como se dijo en la sesión anterior en violencia de género que está violencia de género que atraviesa digamos el acto educativo. La siguiente por favor. ¿Qué herramientas tenemos ante esto? Bueno, después no les voy a contar las historias de cómo se llegó a tener digamos las disposiciones para cambiar en las universidades pero digamos vamos a decir que a principios del siglo XX lo que se vio es que las mujeres estaban en franca desigualdad en las universidades y entonces se hicieron varias herramientas para que esto pudiera digamos empezar a desarrollarse de otra manera. Entonces tenemos básicamente tres herramientas por las cuales trabajar una es institucionalizar la perspectiva de género otra es transversalizar la perspectiva de género y otra es la paridad de género. Rápidamente diré que la institucionalización es incorporar en los documentos la igualdad de género pero no solamente como hacer elementos disposiciones de papel sino que la transposición de normas implica que todos los actos que realice la universidad sean elaborados con igualdad. Por ejemplo una convocatoria para ingreso o una convocatoria de cualquier tipo tenga justamente esta visión de igualdad y de derechos humanos. Y segundo en institucionalización es que cuente con una instancia que diseñe y ejecute políticas de igualdad pero bueno no una instancia que tenga solo una persona sino que tenga recursos capacitados recursos humanos capacitados recursos materiales un espacio etc. Y transversalizar nos vamos a detener un poco más en ello que transversalizar va a significar incorporar la perspectiva de género prácticamente en todas las actividades de las universidades de las funciones subjetivas y adjetivas y cómo materializarla desde la tradición y estructura institucional y finalmente la paridad de género que tiende a hablar más del acceso de las mujeres a los cargos de pueblo. La siguiente por favor. Aquí rápidamente vamos esto no lo vamos a pasar porque bueno todo esto viene de la CEDAU la que sigue por favor de cómo estableció recomendaciones para México la CEDAU fue aprobada por México en 81 y hasta 2007 fíjate se hicieron la ley de acceso de las mujeres una vida libre de violencia la que sigue por favor donde se mandata la Secretaría de Educación Pública que en todos los niveles de escolaridad se tuvieran culturas libres de violencia contra las mujeres la que sigue por favor fíjense de 81 a 2007 y pues y México hasta como el 2010 la que sigue por favor fue cuando realmente empezó a establecer acciones sobre esto aquí nada más la que sigue por favor es un modelo de todo el marco normativo que existe hoy en el ámbito educativo y bueno aquí terminó la cuestión jurídica con esto con los principios de normatividad donde México tiene una cantidad de convenios que ha firmado y que ha pasado la igualdad de género ha pasado de pensarse de maneras diferentes desde una igualdad formal que está bien en la constitución hasta una igualdad como oportunidades de acceso que recordemos que esto ocurrió como en la década de los 80 90 la igualdad como en las mismas condiciones de ejercicio y hoy hablamos de igualdad sustantiva ¿qué implica igualdad sustantiva? una igualdad que tiene que ver en los en los hechos cuáles son realmente las cifras de que lo que se ha hecho las mujeres estén en otros lugares y bueno nada más estos principios de bloque constitucional y principios pro persona significa que aunque no esté ese principio en la ley de la universidad México ha reconocido el principio pro persona para que se pueda aducir la ley que mejor convenga a esta persona ya sea que esté en cualquier constitución tratado o ley internacional lo cual es una vergüenza para las universidades porque al no actualizar los marcos normativos obviamente se tiene que judicializar y hacer hacer este estos juicios de principio pro persona la siguiente por favor bueno no sé si voy muy rápido pero quiero mencionar aquí que hizo que se hicieron desde las políticas miren la Secretaría de Goación Pública estableció a través de lo que le llamó programas de gestión institucional varios fondos para que las universidades empezaran a construir igualdad estos fondos empezaron desde el 2010 primero empezaron pidiendo que las universidades hicieran sensibilidad sensibilización en violencia y estos planes estos programas porque eran importantes los profes los programas de gestión institucional porque le daban dinero a las universidades para que lo hicieran porque obviamente sin dinero las universidades no tenían más recursos que pagó la ausencia y el gasto corriente que tenían entonces no tenían dinero para hacer todo esto entonces a través de la Secretaría de Educación Pública se empezó a dar dinero para que se hiciera todo esto bueno lo que está en rojo es básicamente lo que se hizo pero se detuvieron en 2021 de tal manera que a partir de la presente administración ya no hay fondos específicos para que se trabaje en equidad primero se llamaron en equidad y después se llamaron de igualdad lo cual hace que obviamente los rectores y las rectoras si no tienen recursos para hacer esto no lo van a hacer y prácticamente lo hacían porque les daban estos recursos y porque después digamos les palomeaban como indicadores entonces con esto les quiero mencionar lo difícil que es establecer culturas para que se trabaje en igualdad en las universidades la siguiente por favor bueno ¿qué es la transversalización? por transversalización aquí no tienen que leer todo esto pero se pensó desde Naciones Unidas y miren desde 97 un proceso para valorar las acciones legislaciones políticas y prácticas que hacían realmente los estados eso era como un observatorio de valoración de observación de qué estaban haciendo los estados nacionales y eso es lo que le piden a México que cuando dé los informes tenga que decir realmente no solamente qué política hizo sino qué consiguió con la política y el objetivo final es obviamente conseguir la igualdad de los géneros y evitar esta simulación que hacemos cuando creemos que tenemos un plan y que ya con eso el plan se cumpla la siguiente por favor entonces esto es nada más para entender qué es la transversalización pero es digamos la herramienta más importante que tenemos en las universidades porque tiende a cambiar el orden de género en las universidades se opone transformar paradigmas y tiene como propósito como dije que los planes programas y todo lo que se haya tengan impacto dentro y fuera de ello la que sigue por favor esto es casi una síntesis de lo que dije anteriormente aquí entramos entonces a dimensiones de la transversalización primero por ejemplo en las universidades cada profesor cada profesora tendría que analizar desde el plano teórico metodológico qué implica esta norma esta unidad de arrendizaje esta política para las mujeres y los hombres esto que estoy enseñando reproduce el pensamiento masculino qué significa lo que estoy hablando cuando hablo por ejemplo de una temática determinada eso eso nos llevaría la necesidad de que todas y todas reflexionáramos sobre nuestras bibliografías sobre nuestras prácticas de investigación sobre nuestras prácticas áulicas sobre las políticas que se establecen en la universidad como ven es un asunto muy grande y obviamente desde el plano de resultados es cómo construyo mecanismos de cambio para construir igualdad por ejemplo es común que digamos a los maestros tenemos que revisar los planes de estudio para incorporar bibliografía el conocimiento producido por mujeres en tal parte por ejemplo es común bueno al menos aquí en la universidad la escuela de filosofía durante mucho tiempo no tiene seminarios de filósofas no se estudia el pensamiento de filósofas lo primero que dicen los maestros tanto de filosofía como de economía por ejemplo es que es que no hay mujeres economistas a ver cómo que no hay mujeres economistas o cómo que no hay mujeres filósofas entonces tenemos que desde entender que hemos solamente reproducido un conocimiento para abrir estos espacios y empezar a circular digamos las ideas de otras otras profesoras por lo tanto como dije supone transformar paradigmas y esto nota como una incomodidad cuando digo a ver menciona por ejemplo 10 mujeres científicas y bueno pues las personas realmente recuerdan o recordamos a Marie Curie quizá a Rosalie Franklin y no casi generalmente no se puede mencionar ni a 5 ni a 5 mujeres científicas que por qué ocurre esto porque el conocimiento antrocéntrico ha puesto en primer lugar los científicos varones y ha ocultado a las científicas las ha cubierto con una nube de humo donde pareciera que las mujeres no tienen ninguna aportación ni a la ciencia ni a la economía ni a la sociología ni demás cuestiones por eso mismo tenemos que transformar esos paradigmas y yo pienso que esto sí le afectaría al pacto patriarcal porque entonces valoraríamos el conocimiento de las mujeres de otra manera la que sigue por favor bien ¿cómo se instrumenta la transversalización? bueno si vamos a hacer un ejercicio en una universidad determinada tenemos que ver al menos estos cuatro grandes bloques que estoy aquí mencionando primero la normatividad ¿cómo están los intereses en la normatividad de esa institución? y aquí podemos ver desde las restantes de los estereotipos el sexismo el deber ser de las mujeres el feminismo el sexismo benevolente etcétera fíjense ya tan solo mover la normatividad es todo un asunto que ninguna universidad ha realizado hasta la fecha segundo ¿cómo se diseñan las políticas universitarias? si son ciegas al género invencibles al género perpetuadoras de desigualdades etcétera tercero ¿qué relaciones existen entre mujeres y hombres en la institución? ¿qué relaciones asimétricas? ¿cómo están las posiciones de poder? ¿qué violencias se permiten? ¿qué violencias se viven? ¿cómo se castigan o no se castigan o se atienden las violencias? que es lo que quizá es lo que hoy más escuchamos ¿no? ¿cómo son los climas de trabajo? ¿qué pasa con los corruptos ocultos? y el otro bloque que yo menciono aquí es ¿cómo se consideran hombres y mujeres en los contenidos educativos? estas ideas que están presentes en los libros que estudiamos como el hombre civilizador y las mujeres en la naturaleza el hombre productivo las mujeres reproductivas el hombre racional las mujeres emocionales que como lo dije desde la primera diapositiva donde la mujer interiorizada mala se cuelan en las disciplinas en los conocimientos en lo cognitivo se cuelan en los contenidos educativos aquí estoy dejando un pequeño recuadro del último libro que yo publiqué y que ahorita lo estoy apenas presentando se llama Mujeres y Ciencias en los libros de texto gratuito está muy pequeñito es solo la portada ¿no? un libro que me publicó Juan Pablos y la Universidad Autónoma de Nayarit y donde yo ahí en ese libro hago un análisis de cómo se enseña la ciencia en los libros de texto gratuito desde los libros de 1960 a los actuales para ver justamente cómo las mujeres están ausentes de la ciencia y donde se ve muy claramente las relaciones de hombres y mujeres en lo que aparentemente es la ciencia yo lo que hice en ese libro es analicé los libros de ciencias naturales de todos los años como dije del 60 hasta el 2019 20 que son los que se usan bueno eso es y entonces bueno una vez que se hace este análisis desde el enfoque de género de estos cuatro grandes bloques aquí podemos identificar cómo se ha naturalizado la desigualdad la discriminación y el sexismo y estaríamos en posibilidad de determinar las problemáticas específicas de la institución estarán ustedes de acuerdo conmigo que si hacemos todo esto tendríamos un gran diagnóstico las problemáticas para poder entonces determinar qué vamos a hacer y ahí es donde empezaríamos a abonar a pensar si podemos desestructurar el androcentrismo como lo que guía a las instituciones y los pactos patriarcales la siguiente por favor bien esta me la paso rápidamente porque no quiero hablar tanto aquí quienes deben estar involucrados en la transversalización bueno todos y todas pero pero que la institución debe propiciar procesos participativos a través de una instancia de género a partir de la voluntad política porque no se trata de que esto lo hagan las autoridades lo que se haga desde arriba tendríamos que participar todos y todas en este trabajo que mencionaba en la diapositiva anterior y que permitiría realmente ver cómo estamos en los diversos ámbitos tanto en el poder como en lo cognitivo la siguiente por favor nada más convertir la igualdad de género en un principio universitario para que esto pueda ser llevado a cabo como principio de implementación en la planeación como principio pedagógico como análisis de impacto en la investigación como instrumento de cambio nada más lo digo así muy rápidamente si quieren ustedes lo pueden ver después solamente me detengo en el cambio no se da por sí sola ¿qué tenemos que cambiar las políticas y las críticas pero también las subjetividades de las y los individuos que están en las universidades ¿por qué? porque por ejemplo el hecho de la violencia o de la aceptación de los otros o las otras en un aspecto determinado no implica solamente de mí a ver ¿por qué digo esto? porque por ejemplo en los libros que es un rato vemos que no hay ejemplos de mujeres científicas y a veces los ejemplos que tenemos en los libros es de las mujeres ayudantes de los científicos entonces tanto las niñas no tienen ejemplos de mujeres científicas pero tampoco los niños tienen ejemplos de que las mujeres pueden ser científicas entonces tenemos que cambiar las subjetividades y esto la universidad es el último lugar del sistema educativo que tendría esta posibilidad que podría atender al cerca del 40% de los jóvenes que en edad de estudiar se acercan a las universidades si bien es cierto que tenemos que cambiar las subjetividades individuales también se tienen que cambiar las lógicas de actuación de las propias instituciones la que sigue por favor bien vamos a seguir con la siguiente por favor ya no tengo mucho tiempo para ver todo esto la siguiente la siguiente por favor la siguiente por favor muy bien aquí quiero mencionar esto también últimamente en las universidades se han abierto espacios académicos de discusión de género aquí tenemos por ejemplo lo que encontramos de las 34 universidades públicas tenemos algunas propuestas de especialidad ¿no? tres tenemos una licenciatura que apenas va a empezar en Sinaloa una licenciatura en género estoy hablando solamente de universidades públicas autónomas no entran aquí tecnológicos ni instituciones privadas ni instituciones ni universidades interculturales ahí tenemos registrados tres doctorados y una cantidad de maestrías que se han abierto los últimos años y que esto también es algo que abona a circular nuevas ideas en las universidades es interesante ver que los estudios de género fíjense en México se han estudiado de género no hay maestrías feministas propiamente dicho y bueno esto tiene una historia importante de por qué en México se prefirió hablar de género y no de utilizar la categoría género y no feministas ¿no? pero es interesante ver que esto se ubica en el área de los posgrados vamos a ver ahora con la licenciatura de Sinaloa cómo cómo genera digamos esta licenciatura y cuáles van a ser los resultados para realizarlo ¿por qué lo digo? porque las licenciaturas generalmente se generan o se crean a partir de campos disciplinarios una disciplina la economía da lugar a una profesión licenciatura en economía y así consecutivamente sin embargo el género no es una disciplina sino que es un campo disciplinar multidisciplinar transdisciplinar que permite una conjugación de campos cognitivos entonces bueno vamos a ver esto pero aquí con lo que quiero mencionar es cómo también las universidades están apostando ahorita a campos específicos de formación que permite en primer lugar generar nuevas reglas la que sigue por favor y rápidamente vamos a ver lo de paridad paridad tenemos actualmente si no me equivoco cuatro rectoras bueno agregué la Universidad Autónoma de la Ciudad de México pero en las universidades públicas tendríamos cuatro rectoras de 24 ha habido otras obviamente aquí están anotadas algunas de ellas en la parte izquierda pero como se dan cuenta el poder es de lo más difícil que se puede mover en las universidades y eso se refleja en los cargos de decisión última hace dos tres años terminamos este libro aquí está la portada ¿por qué no hay rectoras en México? donde analizamos en seis universidades cuáles son los factores que impiden el acceso de las mujeres a puestos de primer nivel en universidades mexicanas y cuáles son los elementos al interior de las guías que impiden el ascenso de las mujeres al poder en sí solo ya es todo un tema la siguiente por favor bien aquí rápidamente estamos viendo una síntesis de lo mismo o sea hay solamente cuatro rectoras y en el siguiente nivel de poder también tenemos pocas mujeres en los cargos de decisión la siguiente por favor y en esta siguiente diapositiva estamos viendo el porcentaje de cargos directivos y de gestión en administraciones centrales de universidades públicas estatales y como vemos el porcentaje de las mujeres que están en cargos de gestión son menores ahora bien esto debería de cambiar porque a partir de la puesta en vigor de la ley general de educación de abril del 2020 se supone que en las universidades debe haber paridad en los cargos entonces bueno pensamos que esto tiene que cambiar rápidamente pero como se trata de disposiciones que no tienen una sanción entonces aquí es donde entra el sujeto político de las mujeres que tenga que pugnar porque esto sea posible aquí si ustedes se fijan en la universidad autónoma tenemos 50 y 50 porque por la rectora que acaba de llegar antes cuando ella estaba en su campaña política el grupo de mujeres de la universidad le pedimos le exigimos le pedimos un documento para que se comprometiera a la paridad y obviamente ahora tenemos esa paridad aquí en la universidad la siguiente por favor luego nos falta hacer análisis de cómo 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 gobiernan las mujeres cuando gobiernan aquí me la voy a aceptar esta es la fundamentación de la paridad en la universidad pero no la voy a analizar la que sigue por favor para ya ir terminando y dar lugar a preguntas también se tiene en el ámbito de la violencia un observatorio bueno no solo en violencia un observatorio nacional para la igualdad de género en las instituciones de educación superior es un acuerdo que hace que está ahorita alocado en la UNAM es un acuerdo entre mujeres ANUIES la red nacional de investigaciones de educación superior con AVIN y se va midiendo cada cierto tiempo los ejes de igualdad se están presentando siete ejes de igualdad y se va contando más o menos cómo van las universidades y se da un puntaje por cierto en la última valoración que se hizo la universidad que tiene mayor nivel de igualdad es la universidad autónoma de Yucatán eso eso tendríamos que decirlo para decir cómo una universidad pública digamos ha hecho este avance en las políticas en la sensibilización en los estudios de género en las acciones contra la violencia etcétera entonces es un observatorio nacional para la igualdad que nos es de mucha de mucha utilidad ajá la siguiente por favor y ya para concluir bueno son los buenos propósitos todo esto ¿verdad? y la siguiente ya para terminar tenemos que establecer planes de igualdad nosotros le estamos apostando estamos haciendo propuestas a ANUIES para hacer planes de igualdad por año anuales en las universidades que permitan decir dónde está ahorita esta universidad y hacia dónde debe transitar bueno aquí estoy reproduciendo un pensamiento de una colega Paola de la Granilla ella es secretaria de educación y de la superior de aquí de la universidad ahorita estamos haciendo entrevistas con ellas con mujeres líderes de las preparatorias y ella al final nos dijo esto preocúpense por prepararse que por las condiciones nos encargamos nosotras ¿por qué lo traigo aquí de relevo? porque cuando las mujeres llegan al poder entonces llegan después de un largo proceso pero se dan cuenta que a partir de que están en el poder pueden propiciar que otras mujeres también lleguen al poder no estoy hablando de todas las mujeres pero este grupo de mujeres que nos entrevistamos tienen muy claro que las otras que llegan al poder no tienen por qué pasar por todos los vericuetos que ellas tuvieron entonces por eso me gustó mucho este pensamiento ella es una muchacha es una académica muy pobre y se vamos a buscar que las mujeres tengan menos dificultades para llegar al poder y bueno con todo esto la transversalización la institucionalización la búsqueda de la paridad la búsqueda de la igualdad es como pienso que podremos empezar a hacer pactos no patriarcales en la universidad y a dejar de considerar el antorcentrismo como el eje fundamental de las instituciones de educación superior bueno pues estoy a sus órdenes para preguntas muchas gracias Lourdes está muy interesante tu exposición y en lo que llegan más preguntas están acumulándose en las redes te quiero preguntar un par de cosas en el en el proyecto PRONACES que están encontrando las y los investigadores que participan en este proyecto puedes darnos una si adelante bueno en el proyecto PRONACES bueno no hablé del proyecto PRONACES porque me fui con la idea de cómo construimos pactos no patriarcales y me pareció importante decir todo lo que estamos haciendo en las universidades pero en el proyecto PRONACES lo que estamos haciendo es estamos trabajando 10 universidades desde el norte desde Sonora hasta Yucatán muchas universidades del centro occidente y del centro porque lo que estamos viendo es cuáles son digamos las constantes de las violencias en las diversas universidades porque la violencia no es un asunto de una universidad o de una alumna sino que va a ser una constante alrededor de las distintas instituciones de dotación superior y eso nos va a permitir establecer digamos acciones también conjuntas una vez que tengamos digamos estos grandes diagnósticos sobre las violencias eso es lo que estamos haciendo es un ejemplo de los años donde en el primer año estuvimos trabajando digamos diagnósticos de las violencias cómo son vividas las violencias pero lo más importante de este proyecto es que no es solamente un proyecto académico sino que trabajamos muy de cerca con colectivas con activistas para que desde este sentir de las activistas y de las colectivas podamos realmente tomar en cuenta las experiencias de ellas y conjuntamente identificar soluciones ¿sí? ¿por qué se hizo? porque obviamente hay una gran desconfianza hacia las soluciones implementadas desde la autoridad por eso queremos instrumentar acciones digamos desde las voces de las colectivas esa quizá es la característica de este pronace donde trabajamos académicas y colectivas y activistas Muchas gracias Lourdes porque es importante decirles que Lourdes es la responsable de este proyecto muy importante en México y en las universidades yo creo que los datos que de este proyecto van a cambiar el rumbo de cómo nos organizamos al interior de los centros públicos de investigación y las universidades y en los sitios de educación superior Oye Lourdes una pregunta que te hace María Magdalena Jiménez Ramírez llama la atención el dato que en la Universidad Autónoma de Querétaro es en la que hay más mujeres que hombres en cargos importantes ¿sabes por qué se debe esto? Bueno cuando llegan mujeres a los cargos de poder tienden a elevar el número de mujeres en la administración Querétaro tiene de rectora a la doctora María Teresa García Gáscar y entonces ello hace las mujeres reconocen a las mujeres frecuentemente o al menos eso hemos visto en las universidades lo mismo ocurrió en la Universidad de La Cruzana cuando estaba de rectora la doctora Sara la grande llevara entonces hay un impulso hay un impulso de que cuando las mujeres llegan al poder ejerce como un efecto cascada en el resto de los de los asuntos y por ejemplo hemos visto inclusive que las mujeres prefieren trabajar con mujeres esto fíjate que es muy interesante de analizar porque han sido muy criticadas en el sentido de que llegan las mujeres al poder y desplazan a los hombres del poder o se rodean solo de mujeres pero nunca se pensó que cuando los hombres llegan al poder y se rodean solo de hombres se desplazan a las mujeres entonces las visiones van siendo diferentes y sí es muy importante como la confianza en las otras mujeres hace que el hecho de que haya una mujer rectora va a generar que entonces las mujeres puedan aspirar a cargos cosa que antes es decir hay varios factores uno las condiciones sociales dos las condiciones culturales y tres los deseos de las mujeres si las mujeres no generan deseos por estar en el poder muy difícilmente van a competir tenemos una cantidad de entrevistas donde dicen no no yo soy académica yo no me quiero meter en el poder yo mi carrera es escribir libros pero la política se ve como algo que no les corresponde sin embargo cuando ven que una mujer es académica llega al poder entonces las otras pueden empezar a tener también deseos de estar en el poder generar el deseo es sumamente importante y esto va como dije va a arrastrar a lo otro una pregunta respecto a esto ya listo una pregunta sobre este tema porque yo he estado muy próximo a mujeres que han llegado a la dirección de COSUR yo traje con esperanza a Tumión Pablos quien le mandamos un saludo porque se acaba de jubilar y entonces después de una larga trayectoria en la academia y en las direcciones ella decide que es tiempo de disfrutar la vida en otros espacios y le mandamos un saludo fue muy complicado crear gabinetes paritarios y con otras mujeres que le decíamos ¿por qué no llegamos a la paridad? la respuesta es es que las mujeres no quieren estos espacios se les invita y no desean porque tienen otras prioridades porque la sociedad les asigna otras prioridades del cuidado de la responsabilidad de la crianza etcétera aparte de ser buenas académicas luego aparte de ser directivos directivas de centros públicos entonces a ver la respuesta es no quieren ahí están los puestos y no desean eso que tú planteas ¿no? ¿cómo creamos nuevas generaciones o nuevos cuadros en donde la paridad sea un logro por el deseo pero también porque hay posibilidades porque también los académicos se quedan a cuidar de los hijos porque también los académicos se quedan en la crianza se quedan en el cuidado de los padres y las madres ¿qué tenemos que cambiar para que esta paridad pueda ser un hecho concreto? bueno bien solamente a la sociedad de afectos las mujeres estamos en la sociedad de afectos los seres humanos somos somos seres de afectos desde el nacimiento o antes del nacimiento estamos rodeados por afectos y son las mujeres con la gran especialización en los afectos quienes se han encargado del cuidado pero esa especialización en los afectos nos hacen no competentes para los cargos públicos porque los cargos de poder requieren todo menos afectos ¿sí? o requieren otros afectos competitividad agresión pasar por sobre los demás pero cuando tenemos años dedicándonos a la crianza de niños y niñas entonces necesitamos paciencia tolerancia amor y esto en lo cual nos especializamos digamos es donde nos da confort ¿sí? ahora en el ámbito público tenemos que usar otras herramientas como dije competitividad agresión y demás entonces obviamente no estamos como preparadas sentimentalmente para eso ¿sí? fíjate ahí y al revés también los hombres no están educados para la ternura ¿por qué? porque la ternura ha sido digamos voy a decir un patrimonio de las mujeres ¿sí? pero los hombres tienen que entrar a la ternura también y esto siendo hombres o sea no siendo mujeres sino siendo hombres tienen que ser hombres de la ternura y esos hombres de la ternura todavía no los creamos todavía no están ahí por eso las mujeres digamos los hombres gobiernan y las mujeres aman o sea haciendo una dicotomía que tiene nombre de telenovela en el sector sería bien para escribir o un libro de autoayuda los hombres gobiernan y las mujeres aman entonces ahí estamos los dos diferenciados pero no porque sea así como una telenovela sino porque lo que se espera de cada uno de ellos es justamente eso hoy que las mujeres por ley tenemos la posibilidad de estar en cargos de poder tenemos que cambiar todo esto tenemos también que los hombres tienen que abrirse la ternura para que puedan también participar en estas labores que no van a estar valoradas en el SNI no te van a dar más beca por cambiar pañales como nunca nos han dado a las mujeres pero que te va a construir un capital emocional y las mujeres tenemos que dejar que otros y otras atiendan a nuestros hijos para pasar al ámbito de poder y poder digamos compartir este talento de las mujeres en el ámbito del poder no sé si se entendió pero es es jalar una cosa por otra y esto lo podemos diría tú dices esperanza tuño yo la estimo mucho también le mando saludos es que nos escuchan le tengo un gran aprecio pero las mujeres cuando nos jubilamos tenemos más capital afectivo porque primero tenemos a nuestros hijos a nuestras hijas luego tenemos yernos ¿sí? luego tenemos nietos luego tenemos mueras y con cada paso en la vida vamos acrecentando el capital afectivo y cuando nos jubilamos nunca nos fuimos de ese lugar afectivo sino que seguimos disfrutando de eso y nos dedicamos con mayor tiempo a ello cuando los hombres son solo productivos y descuidan esta parte afectiva y se jubilan regresan al hogar pero no regresaron al hogar porque nunca estuvieron ahí el hogar siempre fue de pisa y corre fue un hotel donde llegaban a cambiarse a dormir a bañarse y listo casi todos los hogares mexicanos se hicieron bajo el presupuesto de un hombre ausente aunque esté el padre ahí pero realmente es un hombre ausente entonces cuando se jubila cuando termina la cuestión productiva regresa al hogar pues está en el hogar y no tiene un lugar en el hogar porque no construyó este lugar afectivo entonces no sabemos qué hacer con el marido cuando de pronto se jubila hay desde quien le compra un permiso de taxi para que le siga yendo a la calle o le ponen una tiendita no sé tienes que hacer algo pero no hay un lugar en el hogar para que el hombre esté en el hogar de hecho el hombre en el hogar nos estorba ¿no es cierto? o hay que armarle un cuartito por ahí una habitación hay que crearle su estudio para que la hice entretenga o alguna cosa entonces es muy importante lo que nos ocurre aún a las mujeres que trabajamos y a los hombres que trabajan la jubilación no va a significar que lo mismo por eso porque los hombres han estado fuera de lo afectivo y tienen que trabajar eso desde su etapa productiva y las mujeres tenemos que entender que estos cuidados también los podemos realizar pero no como las supermujeres sino que tenemos también derecho de estar en nuestros públicos y que otras personas atiendan a nuestros y es algo todavía complicado pero bueno creo que ahí estamos este tema lo discutimos muy seguido este tema que tocó Lourdes en el círculo de masculinidades que Cossure está los alumnos de Cossure los alumnos de maestría doctorado están echando adelante un círculo de reflexiones sobre este quehacer que tiene que ser el estudiante de maestría o doctorado y en efecto en donde el mandato de género el mandato de la masculinidad es ser exitoso desgastarte desvelarte sacar dieces renunciando a todo lo otro al cuidado a la compañía a la creación de espacios en el hogar etcétera entonces es un temazo este vamos a otras preguntas Lourdes dice Norma Angélica Contreras Félix de Youtube respecto a las violencias que se viven en el sector académico ¿considera usted que trabajar y capacitar en cultura de paz podría ser una opción viable? ajá sí pero sí desde luego tenemos que trabajar en una cultura de paz pero aquí tendríamos que darle un contenido a la cultura de paz en México y en las universidades la violencia atraviesa todo el acto educativo y cuando digo todo el acto educativo es porque justamente en el proyecto PRONACE vemos las violencias no solamente la violencia docente sino la violencia en espacios administrativos en espacios laborales en espacios simbólicos si revisamos por ejemplo los lemas de las universidades vamos a ver que todavía tenemos lemas donde hablan por ejemplo trabajar para todos los hombres y lemas de este tipo donde están justamente el lenguaje violenta también el contenido el ser de las mujeres entonces trabajar por una cultura de paz fíjate no es solamente todos llevarnos bien sino cómo establecer mecanismos de resolución de conflictos en relación a las violencias que se ejercen en el acto educativo o con motivo del acto educativo bien un comentario de Consuelo López López en Teams dice muy valioso este análisis el reconocimiento de mujeres por mujeres es importante creo que rompe con el paradigma de que nosotras somos nuestras propias enemigas ¿qué opinas de este de este ese rumor que luego se sueltan dentro de las universidades ¿no? cuando la mujer llega al poder es enemiga de las otras mujeres ¿no? o se masculiniza o ejerce el poder como los hombres ¿qué pasa con estas este esos juicios que luego las comunidades académicas hacen cuando la mujer ejerce el poder? bien aquí la pregunta tiene dos posibles vertientes dos aristas una es una el poder es masculino o sea si el poder se constituyó como poder masculino las mujeres para acceder al poder tienen que ser muy parecidas a los hombres ¿sí? y lo ejemplifico con la ciencia para ejercer la ciencia tienes que tener credenciales académicas que se tienen a los hombres tener doctorado tener SNI tener bata blanca todo eso cuando las mujeres científicas quieren ser científicas tienen que tener esas credenciales ¿sí? muy bien ahí nos damos cuenta muy bien cuando las mujeres entran al poder y el liderazgo son masculinos entonces las mujeres tienen que digamos parecer hombres o ejercer como hombres para esos liderazgos sin embargo las mujeres líderes van a tener otras características porque a partir de ese ascenso van a van a van a ser más consensuales y demás ¿no? ahora bien las mujeres enemigas de las mujeres esto es en gran parte una falacia porque antes de que se inventaran las redes sociales las mujeres han generado redes para conservar la vida y aquí tenemos las redes de las amigas de las hermanas de las vecinas que no se ven ese es el asunto que no se nombran pero ya teníamos redes si no no podríamos estar exitosas en las universidades no podríamos tener quien cuidar a nuestros niños no podríamos ejercer todas las redes que generamos y que tejemos para conservar la vida las mujeres sobre todo nos unimos para conservar la vida sin embargo como el patriarcado nos menciona que las mujeres tenemos que ser seleccionadas por un hombre para el amor erótico entonces nos obligan a competir entre nosotras yo soy la más bonita la más joven la que no tengo arrugas la no sé qué para que sea seleccionada entonces esta competencia en el amor erótico se traslada a todo y ojo el pensamiento antrocéntrico y misógino no es únicamente de los hombres las mujeres hemos sido educadas en este pensamiento misógino y entonces calificamos a las otras con este pensamiento por eso lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esos 20 y ver a las colegas de otra manera no como competencia sino verlas como como personas que van abriendo ese camino y donde todas tenemos que ayudarnos de hecho decía una política norteamericana que debe haber un infierno para las mujeres que no apoyan a las mujeres y eso me parece fabuloso yo digo que debe haber un infierno para las mujeres que no reconocen el valor de las mujeres por eso este 8 de marzo nosotros reconocemos a las mujeres líderes de las preparatorias porque imagínate ser directora de una preparatoria te voy a decir de un lugar aquí que se llama Tecuala Tecuala Nayarit que está en la costa que son los bravos de Tecuala que son o sea ser directora en ambientes de costa son realmente mujeres que ejercen liderazgos que tienen ellas ejercen liderazgos masculinizados si tú quieres y feminizados en otro momento porque no pueden ser mujeres débiles tienen que mostrarse como mujeres fuertes porque también el contexto no les permite ser débiles y usa efectivamente lo que se puede considerar debilidad para construir consensos de otra manera y mira lo que estamos viendo estas mujeres libres están subiendo la matrícula de las preparatorias y entonces pero debemos apoyarnos entre todas nosotras y esto de que mujeres juntas ni de juntas es una mera falacia que se establece desde el patriarcado las mujeres somos capaces de unirnos y hoy al interior de las universidades nos estamos uniendo si no fuese por estas uniones no habríamos llegado a lo que hoy tenemos a fondos para género a fondos para proyectos específicos el reconocimiento del campo conceptual de género dentro de la agenda teórica de conocido o sea si no hubiésemos hecho esto mujeres de varias generaciones no lo tendríamos por eso nos hemos unido pero la falacia sigue diciendo que las mujeres somos enemigas de las mujeres no dudo que hay algunas que así lo vean pero es parte de lo que también tenemos que desaprender como género muy bien que interesante respuesta otra pregunta respecto a esto nos las hace es una pregunta comentario nuestra colega Alietve en Combo de la ciudad de México dice y aún estando en cargos de poder es interesante cómo llegan las mujeres a estos ámbitos y que los hombres aunque no estén en el poder siguen siendo el referente ¿por qué funcionamos así este lordes? ¿por qué cuando una mujer llega al poder siempre la referencia es al señor presidente al señor director por instrucciones del fuladito de tal ¿no? ¿dónde se desarticula esto? Bueno a ver si entendí la pregunta primero porque ¿se acuerdan lo que dije al principio que el modelo para Aristóteles era el hombre y la mujer es como una sombra del hombre ¿sí? tiene que ver mucho con esto segundo porque ¿quién te cobija? ¿las mujeres tienen autoridad propia o tienen autoridad delegada? y eso no es solamente para las mujeres también son para cualquier que puede funcionar ¿no? por instrucciones del señor rector les mando un saludo porque no pudo estar eso eso es admitir que tienes una autoridad delegada y no tienes una autoridad propia ¿no? entonces eso es equivalente a las citas académicas que hacemos fularito de tal afirma que el interés de la juventud subite tal ¿qué hacemos con eso? nos amparamos en una autoridad superior y eso lo hacemos tanto en la academia como en el poder ¿no? no le veo más más problema con eso lo que tendríamos que preguntarnos ahora es ¿qué poder tienen las mujeres que tienen poder? creo que la pregunta podría ir por ahí ¿no? si las mujeres están en el poder realmente tienen poder y en todo caso cómo lo ejercen creo que eso sería una investigación a futuro una vez que lleguemos a la paridad y lleguemos a estar en cargos de poder muy bien las mujeres cuando tienen poder ¿cuál es su productividad? ¿cómo trabajan? ¿cuál es el impacto en otras mujeres? y en las condiciones de las mujeres etcétera te voy a leer la primera pregunta que apareció de Arleto Reyes Orozco que no la había leído porque estábamos como en otro tema pero esta es interesante dice ¿puede ser una estrategia válida la asociación de características biológicas a la discusión sobre las diferencias genéricas? esto que luego platicamos ¿es así porque las mujeres piensan así o porque tienen este tipo de neuronalmente así pensamos a ¿cómo somos construidos socialmente hombres y mujeres? Bueno yo soy socióloga y tenemos una larga historia documentada donde no hay no hay características no hay una naturaleza femenina o una naturaleza masculina sino que somos personas socialmente construidas tanto los hombres como las mujeres y no solamente hombres y mujeres sino cómo somos construidos hombres y mujeres en distintos espacios y tiempos no somos los mismos las mujeres de ahora que las de hace 100 años hace 200 años no somos tampoco los mismos aquí que en Vietnam o que mujeres epirránicas aquí de la comunidad de la Sierra de la Lárica no no hay algo porque seamos mujeres o porque seamos hombres sino que somos seres como dije socialmente construidos y que tenemos que obedecemos a contextos sociales y culturales creo que la respuesta va más por ahí también estamos en contra de esto que se denomina hemisferio femenino y hemisferio masculino ¿no? porque realmente lo que se hace es que se asignan las características femeninas al cerebro pero no quiere decir que el cerebro por sí solo sea así es la mirada que tienen los científicos y las científicas sobre lo que ocurre en el cerebro ¿no? entonces se asigna que la zona donde está la sensibilidad es femenina una cosa totalmente boba ¿no? es como antes cuando veíamos en los libros de texto que decía por ejemplo que había flores que solamente tenían kineseo y que por eso se denominaban femeninas y que eran flores incompletas y había flores que tenían androceo o algo así y que eran masculinas y que se denominaban completas o sea si tú ves los libros de biología de hace 40 años puedes ver claramente esta asignación de lo femenino y masculino espejeado en la botánica ¿sí? y hoy ya hay especificaciones donde se utilizan lo mismo ocurre con esta cuestión de los comportamientos por ser mujeres o por ser hombres una pregunta muy pequeña pero muy profunda porque las instituciones vamos hacia allá Mar Gustiaso pregunta ¿qué opinan ustedes del lenguaje inclusivo? esto del lenguaje inclusivo eso de mencionarnos a todos los géneros que habitamos estos espacios lo cual es el pretexto propicio para desacreditar ciertas posiciones políticas dentro de las universidades ¿tú qué opinas Lourdes del uso correcto el uso incorrecto la experimentación que todas todos y todas tenemos en el uso de un lenguaje inclusivo? mira nadie tiene la última palabra en esto yo te quiero mencionar que las mujeres somos transvestis desde hace muchos años porque nos obligaron a que cuando dicen los tenemos necesitas incluirnos por ejemplo yo recuerdo mi hija mi hija más grande cuando estaba en el jardín de niños la llevé a la escuela y no había clase y la maestra dijo pero elenita le dijo pero elenita ayer yo dije que no había clase hoy y ella dijo maestra usted dijo todos los niños mañana no hay clases pero no dijo las niñas entonces mi hija en ese momento del kinder del jardín no se incluía en los niños ¿te fijas? ¿cómo ocurre este proceso donde las mujeres nos transvestimos y nos transvestimos en el lenguaje y nos consideramos también nosotros igual de nosotros? fíjate es un proceso social las niñas no lo tienen lo tienen que aprender y los niños también van aprendiendo que cuando dicen los niños también están las niñas ¿qué hacemos con un lenguaje que tiene género gramatical masculino y femenino? porque ese problema a mi modo de ver del lenguaje pero el lenguaje también nos nombra mira yo prefiero todas las ridiculeces que nos dicen de las los les ¿sí? a no nombrarlos yo prefiero eso a no nombrarlos sí es incorrecto gramaticalmente seguramente pero es correcto políticamente o al menos en este momento tenemos que nombrarnos políticamente ¿no? como los pueblos indígenas muy bien a los huicholes todavía la llamamos huicholes hoy nos obligamos a llamarles virraricas porque ellos reivindican su nombre como virraricas ¿qué es lo correcto? huicholes como les llamaron los naos y el indígenismo o virraricas pues es un asunto no solo gramatical es un asunto político por eso en el encorso nos posicionamos con una postura política esa es mi opinión y yo también en eso estoy y pugno porque los lemas de las universidades que tienen contenidos masculinos se cambian porque ya hoy en las universidades estamos en las nuestras yo estoy de acuerdo contigo ya somos varios una pregunta de Adriana Oribe Martínez profesora una vez expuesto lo anterior usted ¿qué recomendaciones o consejos nos da a los jóvenes universitarios universitarias interesadas en construir pactos no patriarcales y esto es muy interesante porque te están escuchando desde directivos académicos técnicos sindicalizados administrativos y seguramente muchos estudiantes de diferentes niveles que hoy experimentan cambios en las instituciones en algunos foros que vimos con hombres en Tuxtla y en San Cristóbal los hombres los varones los hombres ahorita te hago otra pregunta sobre varones y hombres los hombres tienen miedo a las colectivas feministas les temen o sea porque dicen ya no les puedo ver el cuerpo no les puedo ver las bombas porque ellas me van a acusar de que estoy violentándolas viceversa las mujeres ven al hombre como un enemigo a su compañero de clase lo observan lo presienten lo tratan como tal los jóvenes yo creo que están experimentando esta tensión este cambio generacional esta ruptura ¿no? ¿qué recomendaciones tú le das a estos jóvenes a estas jóvenes que hoy experimentan tensiones como nunca antes en las universidades en prueba de construir algo distinto? bien mira te contesto un maestro nos decía pero yo solamente le dije que qué bonita porque la chica lo acusó dígame y entonces yo le dije maestro usted a un muchacho le dice qué bonito no porque le dice a una muchacha porque le dice pasa al pizarrón para saborear para sabrosearte mejor ¿le dice eso a un joven? no porque le dice a una mujer a una chica fíjate cómo ahí está la distinta mirada no es que no contiene a ver a las chicas sino cómo las ven ese es el asunto ¿no? yo eso les contestaría con esta cuestión que le decía al maestro porque dice pero es lo más natural es decirles que están hermosas ¿y por qué le tienen que decir que está hermosa? ¿sí? hasta que el maestro no entiende porque realmente los maestros de la vieja generación no entienden este tipo de maestros hasta que se jubilen van a salir entonces los jóvenes y las jóvenes fíjate lo que voy a decir tampoco llegan a la educación como iguales nos equivocamos y decimos que hombres y mujeres llegan como estudiantes como pares iguales porque los muchachos traen una supremacía masculina desde la cual ven a las mujeres y consideran a las mujeres es muy común encontrar pactos así pactos entre el profesor y los alumnos sobre tal muchacha o sobre tal muchacha entonces ¿cómo hacer para que los llamados pares estudiantiles realmente sean pares? hoy no lo son pero como dije los estudiantes llegan a partir de esta superioridad además de otras ¿no? que no voy a mencionar ahora aquí ¿qué tenemos que hacer? pues obviamente tenemos que generar nuevas relaciones entre ellos ¿sí? las chicas tienen que o saben que tienen derecho a usar su cuerpo como quieran es decir a vestirse como sean en lugares como Nayarit bueno aquí te pica ahorita hace un poco de frío pero al rato dentro de un mes ya va a ser un calor y todo el mundo anda en top en short en este tipo de cuestiones y eso no implica que los muchachos puedan hacer un uso masculino del cuerpo de las muchachas porque fíjate lo que pasa ahora a los hombres nunca cuando cuando nos casamos o somos novios generalmente no les vemos ni el dedo gordo del pie a ver fíjate lo que estoy mencionando la epistemología del cuerpo de hombres y mujeres es diferente las mujeres muestran el cuerpo mostramos el cuerpo a todas horas traemos los vestiditos los tirantes nos adornamos somos cuerpos adornados para el goce de nosotras y para que los otros también nos vean pero los hombres están exentos del adorno no se han dado permiso de adornarse ni de mostrarse y nosotras te voy a decir algo compramos sin ver bueno en la usanza vieja ¿verdad? porque ahora ya obviamente no ocurre eso pero los hombres no les vemos absolutamente nada ni el tamaño de nada ni de los hombros siquiera porque siempre están cubiertos salvo que vayamos a la playa entonces la epistemología de los cuerpos en la universidad va a ser diferente las chicas van a ser chicas mostradas exhibidas y los hombres van a ser chicos contenidos y reservados porque esos son justamente los códigos de los cuerpos en los cuales estamos ¿cómo hacer para que esas miradas no se crucen con estereotipos y con apropiaciones desde la eroticidad masculina? ¿cómo hacerle? pues en eso estamos obviamente y yo digo pues qué bueno que los hombres también transitan a ver a las mujeres de otro modo aunque sea que les vean con miedo aunque sea pero es un miedo hacia cierto punto falso porque es un miedo del hombre solo frente a las mujeres colectivas porque cuando está un hombre solo con una mujer sola pasa otra cosa una mujer sola ante el hombre colectivo ante los hombres colectivos también está en múltiple defensa indefensa aunque ella sea muy empoderada una mujer sola frente al colectivo de hombres es obviamente muy indecisa entonces bueno estamos transitando también en eso y las y los jóvenes tienen que buscar otras maneras de relacionarse desde esto que llamo los códigos de mostrarse los cuerpos en la propia universidad una pregunta que voy a hacer una pregunta yo la verdad en los diálogos que tenemos en los círculos de masculinidades en los talleres con universitarios con hombres universitarios los hombres de la disidencia sexogenérica sienten las mismas violencias de sus padres de sus compañeros de sus profesores de sus directivos que ejercen en contra de las mujeres ¿no? esos hombres de la disidencia dicen con otro tipo de estilo de ropa ¿no? tienen otro estilo de estar en los salones ¿no? y se sienten igual de violentados ¿no? las expresiones las miradas las palabras son de la misma violencia que las que reportan sus compañeras ¿en qué momento estamos? ¿lo han reflexionado Lourdes desde los estudios que ustedes hacen sobre cómo estos espacios estos hombres de las disidencias enfrentan dentro de las universidades espacios también peligrosos y violentos? Sí, bueno también habla de las diversidades ¿no? de los estudios de las diversidades ahora bien ¿por qué los hombres ejercen violencia contra los hombres de la diversidad? ¿por qué? porque fíjate habiendo nacido libres y destinados al poder deciden ser inferiores son hombres que escogen la esclavitud la inferioridad cuando estaban destinados a ser los amos ¿sí? y eso no se perdona o sea eso es sumamente castigado y pueden ser más castigados incluso que las propias mujeres ¿sí? porque es un doble castigo al que al que fue al que se jugó de lo más para hacer lo menos y este es un castigo que se me dio la otra cuestión es que a los hombres de la diversidad se les reduce a sólo un aspecto de su cuerpo ¿sí? como ocurre con los homicidios o sea se reduce a los hombres de la diversidad solamente al ejercicio que hacen de la sexualidad como que si solamente fuesen eso es igual que cuando las categorías de señora o señorita ¿no? en el siglo XIX lo digo rápidamente no había manera de clasificar a las mujeres a los hombres se les clasificaban propietarios alfabetas en alfabetos pero a las mujeres no había manera de clasificarlas entonces se les clasificó de acuerdo a un criterio masculino de la sexualidad entonces señora la que se había casado y señorita la que no se había casado entonces fíjate cómo a las mujeres se les clasificó y se les sigue clasificando por el ejercicio de la sexualidad entonces eso que se considera como un roso ¿sí? ser señorita es la clasificación de las mujeres por el ejercicio de la sexualidad por eso esas clasificaciones tienen que cambiar tienen que irse es lo mismo pasa con las comunidades de la diversidad solo se les clasifica por el ejercicio de la sexualidad la sexualidad debería de ser indiferente a los derechos de los hombres y de las mujeres debiera ser indiferente en las universidades es solo un dato pero no es lo que lo que define a la persona el ejercicio de la sexualidad no define a las personas o no debiera definirlo por eso luchamos tanto contra que estos ejercicios clasificatorios sean lo que define a las comunidades ni a las mujeres ni a los hombres ni a las personas de la diversidad sexual gracias gracias no recordamos que todavía en nuestros centros públicos de investigación en las entrevistas de acceso a los posgrados algunos profesores preguntan a las mujeres si usted planea embarazarse en los próximos años entonces aún persisten algunos se les sale todavía ese tipo de preguntas acerca del derecho a la sexualidad y a la reproducción una pregunta de Carlos Miranda de Garay que pregunta con respecto a los planes de estudio ¿cuál ha sido la experiencia de la transversalización de género en las IES? ¿cómo ha sido la conformación de las comisiones responsables en esta compleja tarea? bueno les invito a que vean algunos ejercicios que tiene la Universidad Autónoma de Yucatán me parece que la UNAM también tiene algunos ejercicios de cómo transversalizar la perspectiva de género en planes de estudio que es algo que apenas se está estudiando apenas están haciendo metodologías al respecto no lo tenemos muy claro pero lo primero que pensamos o que vemos es qué porcentaje de bibliografía femenina o bibliografía escrita por mujeres se incluyen en los planes de estudio y posteriormente cómo se van discutiendo cada categoría o cada teoría en las carreras determinadas pero sí es un campo obviamente muy muy insipiente pero yo invito a que veamos estas dos experiencias hay un montón de agradecimientos a tu experiencia a tu compartir generoso y gratuito yo también te doy las gracias de todo ello hay un montón de mensajes en donde te felicitan en donde te dicen aquí estamos escuchándote y gracias por compartir tus saberes oye Lourdes estamos ya a poco de terminar esta sesión fue muy interesante está muy rica está muy cercana muy próxima y yo lo que te quiero preguntar es cómo ves en el ciclo anterior nuestros amigos amigas amigues académicos que participaron decían el pacto patriarcal está intacto está fuerte más que nunca cambia las personas cambia los estilos pero el pacto ahí está y se reformará tantas veces como sea necesario no es como el capitalismo para seguir imperando otros decían el pacto es el estado el estado reproduce estas prácticas en el SNI en las direcciones en las coordinaciones en el salón de clase ahí está lo vemos en lo cotidiano hay otros que dicen que no que el feminismo la lucha feminista ha roto el casco duro del patriarcado y está herido de muerte nada más cuestión de otros tantos golpes y cuestión de tiempo para que el pacto o los pactos patriarcales se vayan hundiendo y transformando en otra cosa ¿tú crees que nuestra generación verá el rompimiento del pacto? algún invitado dijo es que hasta hablar de pactos se hace de tustos ese viejo hay que crear otra cosa que no se llame pacto pero la pregunta es ¿qué creamos? ¿cuánto tiempo nos va a tardar crearlo? y si estas generaciones nos va a tocar verlo mira el pacto patriarcal no es el mismo indudablemente de hace 100 años a ahora en el transcurso han ocurrido diversos diversos fenómenos muy importantes donde las mujeres hemos sido protagonistas y te voy a mencionar solamente uno la píldora anticonceptiva ¿por qué? porque así fíjate así como la luz se pudo separar del fuego con la invención de la electricidad y dio lugar a otra civilización la civilización a partir de la luz eléctrica fíjate lo que eso significó separar la luz del fuego ¿no? antes todavía la edad de mi abuela era la luz vinculada al fuego así cuando a partir de la píldora anticonceptiva y los anticonceptivos en general se puede separar la reproducción del placer erótico del placer sexual entonces empieza un nuevo ciclo civilizatorio a mi modo de ver ahí podemos ubicarlo y ahí estamos las mujeres porque protagonizamos uno de los cambios más importantes y eso justamente arrebata al patriarcado uno de los de los lugares de poder más importante de las mujeres que es el cuerpo de las mujeres colectivas no estoy hablando de todas obviamente ¿no? pero sí de una gran parte imagínate que en 100 años pasamos de nuestras abuelas que tenían 10 o 6 hijos a nosotras que tenemos dos hijos ¿no? o uno o ese tipo de cuestiones te lo menciono porque el patriarcado no está exactamente herido de muerte ni se va a caer mañana ni mucho menos porque el patriarcado es un sistema de poder y ese poder está implícito en muchos aspectos junto con ello el pensamiento antrocéntrico permea prácticamente todo lo que hemos valorado pante la mano de ahí entonces que tenemos que trabajar en diversos aspectos en múltiples aspectos en todos los aspectos para poder justamente descubrir estos lugares donde se aloja el ya no voy a decir para recado el pensamiento antrocéntrico y hacerlo salir hacerlo repotar vamos avanzando porque fíjate la lucha de las mujeres más bien dicho el avance de las mujeres se realiza de una manera inusitada tenemos que reproducir la vida cuestionando las formas como se reproduce la vida es decir tenemos que hacer otras maternidades pero no podemos dejar de hacer maternidades hasta que cambien las condiciones de las maternidades ¿te das cuenta? no como los obreros hasta que cambien las condiciones regreso a la universidad o regreso a la fábrica no hacemos otras maternidades hacemos otras conyugalidades no las mismas ¿sí? hacemos otras conyugalidades y vamos avanzando en esa transformación por lo tanto es una lucha permanente voy a decirlo así de baja intensidad que no termina pero que va avanzando y eso es justamente la característica de las luchas de las mujeres donde reconocemos la tensión y lo que en ese momento podemos avanzar y podemos hacer unas más adelante otras con otro paso pero vamos avanzando y no es un avance hoy sabemos solo de las mujeres sino también de todos los seres que existen de los hombres de las instituciones de las colectivas de la simbología abrir camino en la simbología es uno de los aspectos que nos cuesta mucho más trabajo ¿sí? entonces obviamente es un trabajo es un avance en múltiples planos por eso yo no estoy ni con los que no se ha hecho nada y el pacto está intacto porque el pacto no está intacto ¿no? hemos avanzado ya el uso el hecho como te dije de usar anticonceptivos ya es obviamente todo un avance el hecho de que haya divorcio es todo un avance o sea a veces no valoramos todo lo que implica este tipo de cosas porque las tenemos muy naturalizadas pero tampoco quiere decir que el pacto se va a caer mañana ¿no? porque efectivamente se encuentran maneras de reacomodarse y rehacerse pero no es lo mismo aun cuando los pactos se rehagan no son intactos ¿no? las mujeres estamos avanzando y uno de los ejemplos de ello es que en las universidades nos reconocemos mujeres con mujeres y reflexionamos sobre qué somos las mujeres y lo que nos toca en las universidades cómo hemos sido pensadas las mujeres en la filosofía en la ciencia en la economía esto no se hubiera hecho si las mujeres no llegamos a las universidades porque llegamos a las universidades podemos replantear el pensamiento podemos replantear lo cognitivo y los métodos pedagógicos y los métodos y la epistemología por eso no estamos en el mismo lugar te quiero hacer dos últimas preguntas para irnos ya esta nunca lo había hecho en otro momento estético de Ecosur nunca lo había hecho pero lo voy a hacer ahorita ayer estrenamos un nuevo director un hombre varón director de Ecosur si lo pudiéramos tener enfrente al director ¿qué le pediríamos para que este pacto se rompa en Ecosur? ¿qué compromisos tendría que tener este personaje en un momento histórico particular de los centros públicos en donde tiene la responsabilidad de dar cumplimiento al cero tolerancia de darle seguimiento a todas las reglamentaciones sobre equidad ¿tú qué le dirías a un nuevo director que debe que debe de atender que debe de mirar la paridad la transversalización con que cumpla con la institucionalización de la estructura de género la transversalización con todas las ejes que mencioné y la paridad esos tres aspectos sería un avance y sería digamos un ejemplo de los centros de investigación no es poca cosa fíjate lo que te digo institucionalizar transversalizar y la paridad de género con esas tres cuestiones si lo hace prácticamente estaríamos creando las bases para otros centros de investigación porque abarca todo prácticamente lo contrario ¿qué pasaría si no hiciera nada? ¿qué pasaría por la institución si esto no se atiende? bueno yo espero que esto que he mencionado se convierta en indicadores de cumplimiento y le condicionen el presupuesto porque lo único por lo cual los rectores o directores hacen o dejan de hacer las cosas es porque les detengan el dinero si les dicen ahora dentro de tus indicadores de cumplimiento va a estar la institucionalización la transversalización la paridad de género si cumples estos tres te vamos a dar tu presupuesto y si no no solamente si esto se convierte en indicadores de cumplimiento y de dar dinero lo van a hacer si no no lo van a hacer por eso pugnamos porque justamente esto se convierta en un nuevo digamos como modelo de igualdad en el cual se deben certificar las instituciones va la segunda pregunta estos debates los estamos ya abriendo imagínate es un seminario institucional académico o sea esos temas ya están en la agenda los intentamos fortalecer dialogar etcétera un caballo de troya que son el uso de tecnologías los chavos están y las chavas los chavas están aquí y en este en estos dispositivos electrónicos están expuestos a contenidos sin regular ¿no? la pornografía el uso de las redes en donde la intimidad y lo privado se vuelve público entonces pareciera que que muchas reglamentaciones medidas que se toman en estos niveles de educación pues las redes sociales y el uso de las redes sociales les da la vuelta o sea algunos profes me dicen no sé qué hacer para promover nuevas formas de relacionarse entre niños y niñas cuando el contenido en las redes es virulento y deforma y transforma la realidad la dignidad de la persona el uso del cuerpo etcétera etcétera ¿qué le podemos decir a esos profes de primaria secundaria preparatoria que viven una época distinta en donde los chicos chicas están súper clavados en el consumo de los productos culturales digitales etcétera mira primero primero tenemos que dar un bono de confianza a las y los niños no son tontos creemos que los niños por ser niños son incapaces y no es así los niños tienen capacidad de discernir de discernir aquello que puede hacerle sentido y lo que no puede hacerle sentido no te digo esto porque yo soy sea experta en educación mucho menos solamente porque estoy un poco cerca de mis nietos y veo las maneras como ellos pueden reflexionar sobre lo que vienen los contenidos educativos y creo que hacia eso les podemos mis nietos y mis sobrinos nietos digamos porque a eso le podemos apostar si las niñas y los niños van teniendo criterios para discernir no tendríamos que prohibir tales y tales descripciones o tal de las pantallas o programas porque de todos modos los van a ver entre malos programas malos van a ver lo que tenemos que establecer son criterios de discernimiento y eso los niños y las niñas lo pueden hacer y ellos son capaces te digo tenemos que darles un voto de confianza a los niños para que tengan esta capacidad lo hacen por sí solos lo hacen ellos en grupo pero también tiene mucho que ver lo que escuchan lo que escuchan de la maestra lo que escuchan del maestro lo que escuchan de sus padres lo que escuchan de las personas que tienen influencia en ellos hagamos con las niñas y los niños entre todos nosotros una influencia colectiva aquí le llamo influencia colectiva es un término creo que de la sociología no recuerdo es un tanto esto que te digo del vuelo de los pájaros ¿te has dado cuenta cómo los pájaros vuelan en barbada y uno dice ¿cómo no chocan en el aire? no porque reciben señales de los 6 o 7 sujetos individuales que van a su lado y entonces se mueven como se mueven los próximos entonces hagamos esto esa influencia colectiva donde nos movamos a partir de los próximos con los cuales nos socializamos y eso es justamente lo que hacen los niños y las niñas por eso yo digo ajustemos a que tengan criterios de discernimiento para hacerlo y que con ello influencien a los demás como este vuelo de las aves para que puedan transitar hacia un lugar o hacia el otro prohibir sería lo peor que podemos hacer gracias una última pregunta que acaba de llegar Moni Flores dice ¿y cuando ese pacto patriarcal es reforzado y continuado por las mujeres en posiciones de poder ¿qué podemos hacer? ajá bueno ya dije antes un momento que los liderazgos de las mujeres primero obviamente los liderazgos de las mujeres no son los mismos siempre ¿no es cierto? pero las mujeres tampoco están exentas del pensamiento patriarcal porque hemos sido socializadas y lo tenemos interiorizado lo que tenemos que hacer las mujeres también es revisar este pacto patriarcal y entonces saber cuáles vamos a reforzar y cuáles no no todas las mujeres que llegan a poder reforzar los pactos patriarcales ¿no? sino que se mueven yo te puedo decir una cosa las mujeres que entran al poder es como cuando entramos al amor no salimos de la misma manera del poder como entramos ¿sí? porque desde el poder ves otras cuestiones y ves las posibilidades por eso dije que es como el amor o sea porque también entras al amor de una manera y ojalá nunca saliéramos del amor pero también salimos del amor y salimos de otra manera entonces ya la experiencia se va acumulando y sabemos hasta dónde podemos ir y hasta dónde vamos a poder ir a mí me parece que lo que tendríamos que trabajar es en la construcción de poderes colectivos hasta hoy hemos trabajado en el poder personal la persona tiene el poder y es depositar el poder una persona y es sumamente poderosa lo que tenemos que saber cuando las mujeres llegan al poder o los nuevos tipos de construcción de poder y de liderazgo son los poderes colectivos incluso a tu director que acaba de entrar lo que tendría que hacer es formar un poder más consensuado un poder horizontal y no un poder vertical ¿sí? porque el poder no radica en él el poder va a radicar en el grupo con el cual él sea capaz de construir el poder entonces esa manera se disemina y es lo que encontramos en los liderazgos de las mujeres tratan de hacer poderes consensuados para que entre todas o entre todos consensuar menos que ordenar ¿sí? poderes horizontales menos que verticales esto digamos si alguien me pide un consejo para tu director ese sería pero ¿por qué? porque es una de las prácticas exitosas que hacen las mujeres cuando llegan al poder ojalá no se ponga no se ponga salen pues una vez te agradecemos mucho estas dos horas de plática pasaron muy rápido quisiera decir algunas últimas palabras Lourdes alguna despedida a quien nos está escuchando mira las universidades estamos avanzando y en ocasiones tenemos políticas que nos ayudan a avanzar más y en ocasiones no tenemos políticas que nos ayudan parece que se estacionan sin embargo las mujeres hoy somos un actor social fundamental en las universidades y los pasos en la educación superior no se puede realizar hoy sin tomar en cuenta este nuevo sujeto educativo que somos las mujeres y la diversidad sexual desde luego pero bueno estamos hablando en este momento de las mujeres reconocer esta diversidad es lo que enriquece a las universidades para que dejen de ser estas universidades de piedra con las cuales llegamos al principio muchas gracias y gracias a ustedes pues muchas gracias Lourdes te queremos mucho hay una comunidad que te quiere y nosotros como hombres también sabemos decir que te queremos con ustedes Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara coordinadora del Programas de Conacyt Desarticulando la Violencia Juvenil y de Género en la CIS México y profesora académica de la Universidad Autónoma de Nayarit les invitamos junto con Lourdes les invitamos a acompañarnos el próximo viernes no es 8 ni es 9 porque el 8 es marcha y el 9 es paro será el 10 de marzo cuando Karina Matiani directora ejecutiva del Consejo Latinoamérica de Ciencias Sociales de Claxo nos acompañe en la tercera sesión de 9 que este seminario tiene agradecemos a todos sus atenciones y nos vemos pronto muy pronto gracias Lourdes abrazos gracias gracias